Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de hierbas medicinales occidentales. Y hoy vamos a hablar de una planta de estas fantasmas. Es una planta que no se suele encontrar y que si la encontramos puede ser de casualidad y nos tenemos que sentir muy afortunados, ya que la podemos encontrar en algún sitio recóndito que no esperamos. La planta es la bardana. La bardana es una planta que puede tener un metro de altura y hay algunos casos raros que puede llegar a medir dos metros de altura. Lo que la diferencia es que presenta unas flores de color morado en forma de cabezuela con púas y que tienen entre 3 y 4 centímetros de diámetro. Es una planta que vamos a utilizar la materia médica, la raíz, y la vamos a recolectar el primer año. ¿Por qué? Porque el segundo año las raíces profundizan mucho y se vuelven muy duras. Entonces lo suyo es utilizarlas el primer año. Es una planta que apenas presenta toxicidad, o sea que la vamos a poder utilizar en múltiples ámbitos de manera segura. Si bien, obviamente, hay que seguir las recomendaciones en cuanto a las cantidades. Es una planta muy diurética que provoca la sudoración y que es muy detoxificante. Esas serían las principales características. Y la principal característica sería el tratamiento de gota o problemas de artritis en las que hay acumulación de metabolitos en las articulaciones. De hecho, el médico inglés Semejil se sanó o se curó tomando durante 8 días seguidos un té de bardana de un ataque de gota que tenía con fiebre, el cual le impedía levantarse de la cama. Para tratar la gota, lo que se utilizarían serían 11,5 de materia. Eso estaríamos hablando entre 40 y 45 gramos de raíz de bardana. Esa raíz de bardana la utilizaríamos o la llevaríamos a cocimiento en un litro de agua y tomaríamos dos vasos cada día. Lo que va a pasar con la bardana normalmente es que al ser tan diurética va a provocar que se incremente la orina y posiblemente la orina sea mucho más amarilla y mucho más concentrada. Eso es debido a que está expulsando a través de la orina todos esos metabolitos. Si tuviéramos, si quisiéramos tratar de, por ejemplo, una ulceración a través de, o con la bardana, podríamos hacer lo que es una pomada de bardana. Para ello utilizaríamos el jugo de la bardana y lo diluiríamos con la misma cantidad de aceite de oliva y lo aplicaríamos en la zona ulcerada. O también la podríamos aplicar en la zona que tuviéramos una articulación inflamada o la zona que estuviera gotosa. A partir de esa pomada le pondríamos una hoja de bardana para taparla y lo podríamos envolver con un fil. Eso lo haríamos o lo realizaríamos hasta que se solucionara la patología, la ulceración o la inflamación. Como he dicho, es una planta fantástica a la hora de tratar todo tipo de arenillas y cálculos. Por lo tanto, nos va a tratar también problemas en el ámbito de la vejiga como cistitis, uretritis, cualquier tipo de inflamación que nos impida realizar una micción de manera correcta. En la antigüedad, esta planta se la consideraba que tendría cierto poder a la hora de tratar, por ejemplo, mordeduras de víboras o mordeduras también de perros rabiosos. Se utilizaba la bardana como depurativo, entonces se ponía en la zona que había sido mordida y además se tomaba por vía ingerida. En principio, esto es lo que os puedo contar de la bardana, es una buena planta y os invito a investigar más de ella y a conocerla un poquito más. Os deseo que paséis muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.